Bueno, decía Napoleón I, ya en aquella época, estamos hablando de... en torno a 1800, es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. Hay que encontrar un modo de preservar las venideras de la avaricia o inhabilidad de las presentes. Y sigue, y sigue, y sigue sucediendo. La historia se repite una y otra vez. Y no aprendemos, y no aprendemos. Cayó Napoleón, bueno, ya cayó Roma antes, y torres más altas han caído de las que pueden caer. Y seguimos pringando a las generaciones que van a venir después con nuestra avaricia y falta de competencia. Algo hay que hacer, chicos, chicas. Yo no sé exactamente qué es, pero no podemos dejarle esta mierda a la gente que viene detrás. Hay muchos que dicen, muchos políticos trabajan así, que venga detrás, que se busque la vida. No creo que sea demasiado justo, ¿vale? Porque esto es de todos. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, que está súper guay. Y qué ha pasado con lo que hemos abierto esta mañana, esas compritas. Venga, comenzamos. Esta mañana no, ayer por la tarde. Bueno, hicimos una 2 y 3, la picadura bolines, se hicieron dos compras, la tercera no se hizo. Alguien me dijo, compra más abajo. Pues no, como podéis observar, no. De momento, de momento, cuidado, esto no quiere decir que no vayamos a volver atrás. Entonces, bueno, se hicieron ya las dos que tenían que hacer. La tercera se ha quedado ahí colgada. La vamos a quitar, ¿por qué? Porque puede haber un retroceso, debería, creo que lo va a haber. ¿A dónde? A la línea de tendencia. Tenemos aquí una línea de tendencia, ¿no? Un toque, dos toques, tres toques. Bueno, pues es probable que podamos tener un retroceso ahí. O al menos a este máximo, este máximo, este máximo, que es por eso que tiramos esta línea. Y dijimos, la tercera compra, que es la que acabamos de eliminar, no llegó, se quedó justo ahí. ¿Bien? Vale, pues hecha esas dos compras, tenemos un beneficio del 5,67%. En un día es un dólar, punto 52, pero tampoco nos vamos a jugar más pasta aquí para que veáis un poquito cómo y por qué. ¿Sí? Venga, vamos a cancelar esta. Vamos a recoger beneficios. Un pavete y medio al bolsillo, está bien. Importante, toque, toque la línea de tendencia, ¿vale? Que tenemos del RSI. Si se pierde, ya sabéis dónde vamos. De momento, ¿qué estamos haciendo? Impulso, consolidación y ha habido un movimiento de menito interesante. Ahora vamos a verlo en el mercado, bueno, en la otra gráfica. ¿Vale? De momento, os recuerdo que en breve vamos a tener una competición con premios para la comunidad. El que quiera, ya os diré cómo hay que apuntarse. En breve nos van a dar los detalles. Y, pues, haremos algo muy especial. Quien quiera, tenéis por aquí bajo el link para apuntaros a PrimeXBT. Que, bueno, pues, ya que nos ayuda un poquito, pues, habrá que hacer un poquito de trading aquí. Y, sobre todo, sobre todo, pasárnoslo bien en la competición. Pasárnoslo bien y aprender, evidentemente. Bien, ¿qué pasa con la dominancia del OSDT? Ha tenido el día de susto de parriba que me voy para abajo que no sé qué hacer. En mí se resiste. Esto es como el chiste de la suela que va a enterrar y no quiere, ¿no? Y se resiste a caer. Está ahí aguantando, está aguantando muy, muy bien. Vaya digita, vaya digita. Ha habido un menito interesante. Pero, bueno, de momento vamos a esperar un par de días a ver qué decide. Si va a intentar hacer pullback a la zona de resistencia anterior. O, definitivamente, lo pierde. Conseguimos un cierre por debajo. Para ir ya caminito al siguiente pivote de esta línea de tendencia. Que es la que nos va a ir, puede ir marcando, ¿no? Un poquito el camino. Bien, esto en cuanto al OSDT. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues Bitcoin teníamos una línea de tendencia. Que hemos visto, vamos a ponerla aquí. En diario, mejor. Para ver de dónde viene. Tenemos un toque. Tenemos dos toques. Ya está rota. Era bastante evidente después de esta pedazo de ruptura que se hizo aquí. El doble suelo ya nos mandaba a ese punto. Pero bien, que vaya cumpliendo es muy bueno. De momento tenemos una ruptura importantísima y confirmación por fuera. Ahora vamos a ver otra que también es súper interesante. Esto en cuanto a lo que es diario. Si nos vamos al semanal. ¡Guau! ¡Guau! Tiene una pinta espectacular. Espectacular. Porque además, si tiramos esta línea. Fijaros. Toque, toque, toque. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete con un cierre verde posiblemente el que vaya a ser, si todo va bien, o el más cercano o con ruptura de esa línea de tendencia. Esto nos manda directamente a por los máximos. ¿Vale? O sea, probablemente el jueves hayamos pasado ya un poquito todo lo de las semanas anteriores. Si el viernes era bien y el sábado y domingo igual, podríamos empezar a hacer un volumen interesante como el que hicimos en esta vela. ¿Vale? El resto de volúmenes, bueno, pues, se han quedado todos como muy mediocres, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Volumen parecido a los impulsos que hubo cuando llegamos al alza. ¡Joder! Pues sería ese. Entonces, bien. Y más teniendo en cuenta, cuidado, que en los exchanges apenas hay ya Bitcoin. ¿Vale? Esto es súper importante. Muy, muy bueno. Y vamos a ir a cosas más buenas todavía. ¿Qué pasa con las medias móviles? Bueno, la EMA20 finalmente semanal. Hemos conseguido cerrar por encima la semana pasada y esta semana, ¡rras! Nos vamos para arriba. Si nos vamos a diario, que era la clave, la clave fue ayer romper la media de 200 y hoy confirmar por encima de ella. No solo eso, máximo anterior. ¿Vale? O sea, son cosas que parecen muchas veces evidentes, pero que se nos olvidan, se nos pasan. Dicimos, este impulso se va a mantener. Bueno, de momento, la ruptura de lo que es la resistencia la damos por buena, por el volumen. ¿Vale? El volumen es muy bueno, con lo cual podemos dar por buena la ruptura. El volumen de hoy, fijaros, esto es súper importante, ¿vale? Mirad que la vela en su conjunto, de punta a punta, es más pequeña inclusive que la vela del día anterior, y el volumen va a ser mayor. Esto es muy, muy importante a la hora de sostener el movimiento. Entonces, vamos a darlo por bueno. Bueno, ahora, ¿qué nos puede llevar para atrás? Bueno, pues volvamos otra vez a nuestra gráfica, vamos a diario, y de momento, ¿cómo tenemos, qué es lo que tenemos que ver, no? ¿Cómo tenemos sobrecompra, sobreventa? Bueno, la tenemos bien. El estocástico todavía le queda por trabajar un poquito, y como podemos ver, puede estar varios días en la parte superior, sin ningún problema, y sigue subiendo. Ahí no hay problema. Bueno, vamos a cuatro horas, y vemos que ya llevamos, el estocástico lleva aquí dos ondas, y aquí tenemos de momento una vez, y vamos a tocar la segunda vez, en sobrecompra. Y en una hora, pues llevamos aquí rondando entre el máximo, 50%, máximo, 50%, bueno, pues ahora a ver si vamos a máximo, y rompemos esa línea superior que hay ahí, y ya sería lo ideal, sería lo perfecto. Ahora bien, es preferible consolidar un poco más por encima de la línea de tendencia rota, por encima, vamos a ponerlo en cuatro horas, por encima de esta línea de tendencia, sin romper esta, creo yo, sería mejor consolidar aquí, para luego romper con más fuerza la zona de los 69,5, y poder ir a por los 73 con más tranquilidad. Pero bueno, en principio, la verdad es que todo está dando bien, podemos estar aquí, mirad, fijad, fijad lo que hizo aquí en cuatro horas, ta, 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 pin, 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 arriba, ¿vale? Aquí ya, pues, va a hacer exactamente lo mismo, y seguir rompiendo, es decir, no pensemos que porque estemos aquí arriba, ya está todo el pescado vendido, ¿qué va? Retroceso, en principio, a la zona de los 64,5, bastante probable, ¿vale? 64,8, 64,5, más o menos, ¿vale? Y a partir de ahí, a ver qué tal, a ver qué tal, paciencia, y veis, como habéis visto, la paciencia, justo eso, paga. Bueno, el Total Market, por su parte, igual, ¿vale? Ya llegó a una zona en la que está, pues, como la dominancia del USDT, ¿veis? La vela es la misma, solo que invertida, así que muy bien, en plena resistencia, ha tocado la línea de tendencia, que era lo que le estábamos pidiendo, y a partir de ahí, que consolide, y ya pueda romper. La dominancia de Bitcoin, fijaros cómo ha salido disparada. Plaz, casi un 1%, un 0,91 en el día de hoy. La cuña que estábamos viendo esta mañana, que decíamos, bueno, si se rompe a la baja, esta mañana sí, los que habéis preguntado por los vídeos mañaneros están en el canal VIP, el que quiera suscribirse al canal VIP, por aquí debajo, tiene el link. Entonces, hablamos de la posibilidad de la cuña que estaba haciendo, una posibilidad de ruptura a la baja, para que comenzase el bullrun, de momento no lo ha hecho, y hablamos de la posibilidad de romper la lanza, lo cual desharía automáticamente, que es lo que ha hecho, deshace y destroza esa cuña. No vale para nada. Ahora, zonas importantes, siguiente zona a tener en cuenta, pues, evidentemente, la tenemos aquí, ¿sí? Más o menos, vamos a clavarla ahí. Ruptura, si rompe, pues bueno, ya nos podrá empezar a decir cosas. Aquí tenemos, bueno, ya un pequeño camino, muy, muy, muy bien, maravilloso, está llegando a zona de sobrecompra importante. Bueno, me gusta, me gusta mucho. El dólar, por su parte, joder, sigue fuerte, y a pesar de que el dólar está fuerte, obviamente, las criptomonedas siguen subiendo. Los mercados, en general, están muy bien. Al final, por ejemplo, el DAX, que ha cerrado plano, pero nos interesa también ver qué pasa con el SP500. Medio punto a la baja. Y nosotros subimos. Cuando, al principio, se han dado noticias, y el SP500 empieza a subir, y Bitcoin se ha quedado rezagado, y dices, joder, ¿qué pasa ahora? Y bueno, pues ahora empieza Bitcoin a hacer lo suyo. ¿Vale? Cuando el dinero de nuestros mercados se para un poco, porque tiene que estabilizarse y tiene que hacer un pequeño retroceso, una consolidación, se mueve a nuestro mercado. Y entonces, cuando nosotros hacemos, ¡bum! Bien. Y además está entrando dinerito nuevo. Por otra parte, las altcoins. Hay las altcoins. Esto es en una hora, ahí con Solana haciendo el gamba, el gamberro, más bien. Bien. Fijaros cómo Solana, la línea de tendencia, ruptura, me apoyo, y bueno, intento otra vez ir a por la zona de resistencia. Lo ha hecho muy, muy bien. Vamos a ganadoras y perdedoras. Aquí, en pares USD. Y tenemos, en el lado izquierdo, con 40.000 combates. Bueno, RN, que la han quitado fuera. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? XRT, SAN, VELO, 9%. HNT, SUI, 8%. Bueno, pero fijaros, hay que ver el contexto en el cual SUI, por ejemplo, está retrocediendo. Algo normal. Fijaros. Máximo de salida, máximo histórico, lo rompo y me apoyo. Voy a buscar el apoyo en ese máximo de salida. Vale. Muy bien. Lo está haciendo. Es tremenda, ¿vale? Es tremenda. O sea, que esté aquí, casi en las ganadoras de que más pierden, no tiene nada que ver con la trayectoria que lleva, que es brutal. WING, SAI, BOM, 6,6, que la veíamos el otro día. Hizo la ruptura. Ahora, lo lógico es que haga una consolidación dentro de este movimiento, porque se ha ido a la sobrecompra. Brutal. Arsei, Cirrus, Alpaca, Preserge, Atlas, Edu. Bueno, Pepe también ha andado aquí, perdiendo un 5,50. Pero bueno, igual, el contexto es, he llegado a resistencia y es normal que tenga una paradiña. Susi también anda por ahí. Uma, Ren, Linewear, Melon, un 4,40. Ya estamos por debajo del 5%. A, B, retrocediendo un 4,4. Y casi, casi abrazo la vela del día anterior. Pero bueno, está en plena resistencia. Tiene que pelear ahí. Tiene que consolidar también el movimiento. ICP, un 4%. A ver si sigue, porque... Yo creo que es que... No es una cuestión de que, como dicen muchas veces los atléticos, ¿no? Las Champions, el mundo, el fútbol nos deben a las Champions. No, no. Las Champions, eso es hay que ganarlas. Y ICP no es que yo vaya a decir, ostras, los kiptos le deben a ICP algo más, ¿no? Su comunidad flojea un poco. Pero bueno, se mantiene muy fuerte. Está por encima, toda esta bandera está por encima de todos los precios del equipo invierno y de la caída del ciclo anterior. Así que, en principio, bien. Bitcoin Cash va retrocediendo un 3,87. Bueno, llegó a la resistencia. No puede. Pero después de la subida del día de ayer, con un 15%, tampoco le vamos a dar peor en el Pegas porque baje un 3,85, ¿no? P.K. Vamos a la parte de ganadoras. ¿Qué tenemos en la parte de las que anda un poquito de chicha? No mucho, porque, claro, Bitcoin ha salido disparado y el dinero se ha ido a Bitcoin. Normal. Tenemos Storch con un 23%. Tachan, rompiendo la zona de resistencia y a por toda esta zona de pivotes. Toda esta zona que ha sido resistencia, 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 resistencia. Bueno, pues está marcándoles. Pero bien. Bueno, ahora debe de consolidar ahí. Inclusive puede tener un retroceso otra vez a la zona de 0,50 y 1. Y a partir de ahí, ¡pom! A ver si rompemos la zona de 0,67. Fiat Hydra Cava con un 8%. Igual, una zona de resistencia que tiene que intentar romper. Kei Chilid, un 6,62 a por el pivote. ¿Vale? Es un pivote importante. De estos máximos, máximos. Apoyo importantísimo después de esta caída. Bueno, pues esto ya nos indica que probablemente en el momento que rompa la zona de los 0,98 se nos va a ir plaf a por el 1,5 o con una facilidad pasmosa. Dera Hasgraf, señores, despierta. Importante que Dera despierte y empiece a subir escalones. Es importantísimo. Phantom, un 5,20. Yendo caminito de la resistencia que ya hablábamos en la zona de 0,85. ZK es un 3,35, por nombrar alguna importante que está rompiendo resistencias. Súper importantes. ARK Bake Litecoin, un 2,84. Que bueno, ha intentado ir un poquito más arriba y no ha podido. Alguien me ha pedido ver Litecoin y además tengo dos pendientes por ver. Ahora lo vamos a ver. Ya estamos en el 2%, así que el resto tampoco son demasiado importantes. Y bueno, en principio Litecoin lo que tiene que hacer es romper justo la zona donde iba. La zona de los 0,73. Una vez que rompa esos máximos, que fue un apoyo importante anteriormente, una vez, lo pasamos, retesteo la zona. Se fue al máximo anterior, retesteo la zona. Y a partir de ahí empezamos a caer. Toda esta zona en la que hemos estado acumulando un poquito la ha intentado romper hoy. En el momento que rompa los 0,73, el camino a los 0,90, que es un 22%, estará libre. Está bastante, bastante bien en ese aspecto. Claro, podría estar mejor. No, o sea, jodido, como todas las ARK Games. Y luego tenemos alguna petición por ahí que me disteis ayer. Y lo voy a ver un momento porque es que si no, porque sé que me lo habéis vuelto a poner. Y es un rollo, un rollo muchas veces el tema que yo lo apunto. Y bueno, pues las cosas me desaparecen de aquí, de la mesa. Y quiero dejar esos comentarios, no comentarios, las peticiones hechas, porque si no es un poco rollo. La paciencia paga, otro pepinazo. Ahí vamos, venga, pepinazo, pepinazo. ¿Dónde tengo el comentario? Bueno, esto es de eso, y de Francia no lo hagáis ni puto caso. Ellos siempre sabéis que yo no voy a poneros ningún negocio ese tipo. Es la gente que me sustituye aquí la moral, iba a decir, la identidad. Y hasta entonces tenía PHB, que dice que lleva un 2, un X2. Pues si ya llevas un X2, ¿para qué la vamos a ver? Y DOT. Vamos a ver DOT. DOT. Vamos a ver DOT. ¿Dónde está? Por aquí. DOT. Polka, DOT. Bond. James Bond. Bueno, pues aquí tenemos a DOT que se vino a estos mínimos anteriores. Hizo suelo, 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 suelitos. No es el suelo histórico que está más abajo, pero bueno. Realmente, si los ponemos aquí bien, bien, es como si fuera a ver si dio al mínimo histórico. Ahora mismo lo único que le queda es crecer. Pero este doble techito que tenemos aquí, que tenemos que superar, la zona de 5, una vez que la supere, empieza su escalada de verdad. ¿Vale? Lo mismo que ha pasado anteriormente. La superación de esta zona, aquí la superación de esta zona ya le dio a ir al máximo anterior. En el momento que supere los 5, se irá con bastante facilidad a la zona de 10. Ahora, lo que puedo hacer después es que son perros viejos que ya la gente como que los ha desechado. No sé si los ha desechado o simplemente hemos invertido menos que en otros ciclos. Yo personalmente tengo 10, 100 dólares en DOT. Ahora mismo creo que su valoración de esos 100 dólares son 100 o más o menos lo mismo, un poco menos. Creo que son de las que están en la cartera, pero que están en pérdidas. Más o menos por la fecha de compra, sí, están un poco en pérdidas. O sea que no ha habido demasiado interés en ellas. No ha habido demasiado interés en ellas. Es de las que menos están generando este ciclo. Y bueno, pues, a ver, si me preguntas, ¿va a llegar, crees que va a llegar, mójate? ¿Crees que va a llegar a este máximo anterior de los 11 y pico? Sí. ¿Crees que va a ir más arriba? Pensaba que sí, pero después de esta torta y la limpieza que tiene que haber de altcoins, incluidas DOTs, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero sí, creo que al máximo anterior sí va a llegar. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra? PHB yo, si la tengo. Yo creo que no. Porque cuando me dices que has hecho un 2X probablemente sea algo que es más nuevo. Ah, mira, sí, sí la tengo. Ah, bueno, pero sí, pero que es nueva. Es alguna de las veces que me habéis pedido algún análisis sobre algo nuevo. Bueno, PHB tiene algo interesante que después de superar esta zona de máximos, pues que se vino aquí, volvió a superarla, luego se apoyó más o menos en la zona, fue una zona de resistencia, en cuanto la pasó y consolida para arriba. Oye, si llevas un 2X es porque imagino que la has comprado en esta caída, o que la tenías de antes, no lo sé. Bueno, sí, porque me la pediste antes, hace tiempo, o sea que imagino que la habrías comprado antes y ya le llevas un 2X, pero imagino que aquí también lo llevarías. A no ser que ya está aguantando. Pero bueno, no sé, como no sé cómo ha sido tu operación, pues tampoco te puedo decir más cosas. Más allá de eso, esta zona de resistencia debería de ser un soporte posterior, y a partir de ahí posiblemente lleguemos a entrar con bastante facilidad en terrenos desconocidos por encima de 4. Tampoco te puedo decir mucho más. Si nos vamos a este movimiento, a ver si me deja, este movimiento de retroceso, que es donde nos puede llevar, pues fíjate, estamos hablando ya de los 5, 5 y medio. Muy bien, muy bien, o sea que por técnico, perfecto. Ahora, es una moneda joven, vamos a ver qué recorrido puede tener, pero estas cosas, en lo que son altcoins, ya sabemos que lo mismo se dispara, como que se va a cero, como que... No sé, desconozco el proyecto, ¿vale? Pero en principio, por técnico, está muy bien, muy bien, está pasando ya zonas importantes. Vemos que en esto, esto es importantísimo. Vamos a ponerlo desde aquí porque la otra no nos llega. Esta, toque, 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 tengo una ruptura con un doble suelo, seguramente aquí se cruzaron las medias, nos vamos para arriba, siguiente zona me apoyo en ella, voy arriba, siguiente zona me apoyaré en ella, que más o menos es lo que es el movimiento que ha hecho. Tiene que consolidarlo bien, quizás con un retroceso, pero ya irse a la zona de 3, 3.11, muy rápido. Así que bien, en ese aspecto, muy, muy bien. Vale, por su parte, los señores tenedores de los ETFs, hoy en el día de hoy han decidido que íbamos arriba, un poco de indecisión, pero positiva. Y vamos a terminar con Bitcoin, que en una hora, fijaros cómo ha venido, ha tocado esa línea de tendencia, ha hecho una vela que abraza la anterior brutal, con un montón de volumen más, y a pesar de eso, hemos ido arriba, porque después de esta vela, era de esperar más caída, pues no. Fijaros, pum, eso denota una fuerza espectacular. Cada vez que hay una caída importante, se compra todo. Ahora estamos subiendo el precio y bajando el volumen, pero es normal, no entra dentro de un contexto de otras veces, que vemos que sube el precio en estas dos y el volumen ha bajado y tenemos luego una vela roja. En este caso, ha subido el precio, baja el volumen, tenemos una vela rojilla, pero cuidado porque eso de caer demasiado, de momento no lo ve porque está muy potente. Y lo que dije hace ya muchos días y lo que sigo manteniendo Bitcoin, a pesar de los pesares, cuando empieza con estas cosas, no para. Que siga así y que realmente sea el inicio de un bullrun de Bitcoin, y después, posteriormente, se produce el de las altcoins. Primero empieza Bitcoin, arranca fuerte, las altcoins se quedan un poquito a verlas venir, y después empiezan a haber confianza en el mercado, porque continúan las subidas, las altcoins se disparan, se disparan de una manera estrepitosa, y Bitcoin sigue subiendo y su dominancia empieza a caer. Y es lo que nos tenemos que fijar. Mientras no veáis la dominancia de Bitcoin caer, no hay bullrun de altcoins. Así que, chicos y chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y sobre todo, que la paciencia os acompañe, que paga. Chao, chao.